Este submarino que implosiona y se habló de la responsabilidad respecto de los empresarios que habían justamente construido este submarino, que en dicho se pasó uno de los fundadores y dueños de la empresa estaba dentro de los tripulantes que perdieron la vida. Se habló mucho de que todavía no estaba preparado, de que esta persona por tratar de poner su proyecto por delante, digamos, se salteó pruebas que habrían podido comprobar, valga la redundancia, antes de tiempo lo que trágicamente ocurrió. Se han encontrado los restos y ahora podría justamente generarse esta investigación. Y claro, el aprendizaje sería de, por más que el proyecto, tu startup, como se dice, tu proyecto de empresa, quieras captar inversionistas, quieras sacarlo al mercado, cotizar en bolsa, etcétera, no te puede saltar finalmente los procesos. Eso es lo que habría generado justamente la implosión. Vamos a ver la nota sobre el hallazgo de los restos y la investigación que se viene. La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado de que ha recibido escombros entre los que se encuentran presuntos restos humanos de las cinco personas que se encontraban en el sumergible Titán, que implosionó durante una inmersión para ver los restos del Titanic. La Guardia Costera ha indicado que los profesionales médicos llevarán a cabo un análisis formal de los presuntos restos humanos que han sido cuidadosamente recuperados entre los restos del lugar del incidente, según un comunicado publicado en su página web. Además, han asegurado que todavía queda una cantidad sustancial de trabajo por hacer para comprender los factores que llevaron a la pérdida catastrófica del Titán y ayudar a garantizar que una tragedia similar no vuelva a ocurrir. Recordemos que el sumergible perdió contacto con el operador turístico una hora y 45 minutos después del descenso de dos horas hasta los restos del naufragio y se informó que la embarcación había desaparecido ocho horas después de que se perdiera la comunicación. Bien, nos vamos conmigo hasta el día domingo en Semedias Tintas. Chao, chao, gracias.